Hola que tal mi gente, los invito a que sigan disfrutando aquí de la buena música por Tropical Vivo y que estén atentos siempre todos los miércoles al top 10 de música tropical más actualizado Se los digo yo, Jerec Music, dale a eso Lo escuchas en Tropical Bebo Si mencionas tu nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ve en su rostro Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar, morena linda no sé qué fue Que lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, suena tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ve en su rostro Se dice que al pasar el tiempo, ni que las heridas sanan Yo te llevo en mis pensamientos, ella se ve una nena sana Ay mami chula no te miento, a mi me enamoro la fama Pero si es por ti la suelto, uno se afana en una diosa Yo se lo he dicho, quiero cumplirle to' su capricho Su fantasía y su anhelo Si tú me dejas, te hago gemelo No te ves intelectual hasta sin los despegüelo Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo Pa' pasarlo contigo, yo tú lo considero Peluche y Ferrero, aunque no sea febrero No hay otro nivel, tú eres el final Se expresa, genuina, es original No hay otro nivel, tú eres el final Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar Y llévame pa' la capital Tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar Morena, linda, no sé qué fue De lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe Si mencionan tu nombre Me desenfoco Nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una Se ve en su rato Sin mencionan tu nombre Me desenfoco Nunca lo hicimos Pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una Se ve en su rato Ya 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 No, 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 no.